Un largo taponamiento de vehículos se registró desde la tarde de este viernes hasta la noche en varias avenidas de la zona occidental de la capital y Santo Domingo Oeste. Durante un recorrido de noticias S.I.N., se pudo observar la congestión en el tránsito en la avenida John F. Kennedy, Núñez de Cáceres, Abraham Lincoln y la Winston Churchill. En consternación se encuentra la comunidad de Monte Adentro, en Licea y Almedio, debido a la muerte de una niña de dos años, arrollada por un camión recolector de basura. Wasline Dormoz era hija de una pareja de inmigrantes haitianos. Y según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, los testigos indicaron que la niña fue atropellada al correr a la calle mientras caminaba por la acera con su madre. Lamentable información. Mientras cambiamos de tema, la Cámara de Diputados ratificó el proyecto de ley que convierte la victoria en un nuevo municipio. La ratificación se dio en la última sesión del período ordinario de la Cámara Baja. El Senado tenía programada una sesión extraordinaria este viernes, pero fue cancelada a último minuto. El nuevo municipio tendrá los parajes Mal Nombre, La Virgen, Matamamón, La Bomba, Guanuma, Hacienda Estrella y La Ceiba. Técnicos de Sanidad Vegetal decomisaron en el aeropuerto de Punta Cana un cargamento de frutas y vegetales en el equipaje destinado al afamado cantante español Julio Iglesias. En el equipaje había 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, arándanos azules, cerezas, tomates, remolacha, apio, frijoles, espinacas, lechugas, hongos y rúcula. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, detalló que el decomiso se debe al reforzamiento de la vigilancia sanitaria por la presencia en Punta Cana de la mosca del Mediterráneo, una plaga que puede provocar daños a los cultivos.